Bienvenidos a Extracto, un espacio donde encontrará lo más relevante que ocurrió durante Interfaz, el programa matutino de la Agencia Informativa de Educación de México que conducen mis compañeros Omar Cepeda y Ana Cristina Olvera, un esfuerzo en el que usted podrá enterarse de los diversos e interesantes temas del acontecer de la educación de nuestro país y del mundo, un lugar de encuentro entre las voces de estudiantes, maestros y autoridades, todo con el objetivo de resaltar las acciones que los actores involucrados en la educación realizan y que de una u otra forma impactan en la vida diaria. Soy Milred Martínez y juntos nos pondremos en contexto. El circo moderno surgió en el siglo XVIII, sin embargo, los primeros espectáculos datan de las culturas antiguas, antes de nuestra era. Al igual que otras disciplinas, el circo ha buscado profesionalizar sus propuestas artísticas a tal grado que actualmente hay varias instituciones que imparten estos conocimientos a nivel licenciatura y México no es una excepción. El circo es un espectáculo artístico presentado en una gran carpa en el que participan acróbatas, contorsionistas, equilibristas, entre otros. Espacios que a través de la historia se han utilizado para entretener, pero que han evolucionado para responder a las necesidades del público. En este contexto, la importancia de tener espacios formativos de estas artes ha impulsado a crear escuelas dedicadas al circo. Andrea Peláez y Leonardo Constantini fundaron en 2003 el Circo de Mente y con él comienza el programa La Carpa de Mente. Este año estamos cumpliendo 15 años como compañía de circo contemporáneo en México y nuestra meta desde el principio fue crear una propuesta de circo contemporáneo en México donde no solo haya creación de obra y propuesta escénica con respecto al circo y las técnicas del circo, sino también que tengamos un espacio de formación y de talleres y de investigación también sobre el circo. Es decir, es un proyecto que no solamente abarca la creación de la compañía, sino también un foro escénico como es este, La Carpa de Mente, donde se presentan muchas compañías y muchas propuestas de circo y de escena en general. Este espacio cultural y artístico nace como una propuesta para que el circo sea reconocido como una expresión escénica fundamental y una respuesta para los amantes de esta manifestación artística. Con este objetivo, en 2012, directores de teatro, escenógrafos, videoartistas, pedagogos, entre otros profesionales, se unen a la coreógrafa Andrea y al malabarista y antropólogo social Leonardo para crear la Escuela de Estudios Superiores en Artes Circenses Contemporáneas. Academia que tiene como misión la profesionalización del circo en México a través de la creación, producción, metodología e investigación. En un principio lo hicimos de un año y medio y el último, la cuarta generación, fue de dos años. Este año estamos arrancando con un programa de licenciatura, una formación profesional en circo que dura tres años, donde los chicos vienen como a una escuela normal, donde el primer año es un año de tronco común, donde llevan todas las disciplinas de circo, las cinco grandes ramas del circo, que son acrobacia aérea, acrobacia de piso, malabarismo, clown o técnicas de humor y equilibrismo. Y además llevan materias complementarias como teatro, danza, historia del circo, técnicas de seguridad y posteriormente los chicos se especializan en una disciplina de circo y terminan haciendo un número de su especialidad y digamos se gradúa la generación haciendo un espectáculo todos conjuntos, donde se llama un director de escena y donde él hace una propuesta escénica con toda la generación de la formación. El plan de estudios ofrece cinco opciones de desarrollo, para que el alumno pueda ser capaz de interpretar y crear actos y espectáculos de circo con calidad técnica y artística. Además, como parte complementaria de esta institución académica, cuenta con diversos proyectos que incrementan los conocimientos de los interesados en el circo. Tenemos un proyecto de investigación también que se llama DocuCirco y tenemos una biblioteca móvil que se llama Nautilus con puro acervo de circo, una revista digital. Y bueno, esas son como las grandes ramas del proyecto de Circo de Mente. Los circos contemporáneos están integrados por cirqueros que se forman en centros profesionales y con un sistema escolarizado, donde el espectáculo tiene una intención artística. Entonces nos parece como muy importante que se empiece a reconocer el circo como una formación profesional o un nivel licenciatura. Nos parece como trascendental que se pueda abrir esto en México, porque que se le dé como la importancia que merece el arte circense, como cualquier arte escénica, como puede ser teatro, danza, música o cualquier disciplina artística. Creo que el circo en México es importante que se le reconozca como nivel profesional. En la UNAM continúan las actividades del Festival Cultural Impulso. En su cartelera destaca la ópera El Castillo de Barbazul. Las cámaras de la Agencia Informativa de Educación en México fueron invitadas especiales a uno de los últimos ensayos. Vamos a ver los detalles. Impulso, Música Escena Verano UNAM, es un festival que enlaza artes escénicas para incursionar en el campo de la transdisciplina, atrayendo a cientos de compositores, cantantes, músicos, bailarines, actores, entre otros. El maestro Jesús Delgado, director de escena del Castillo de Barbazul, ópera que relata la historia de Judit, una mujer enamorada que descubre los secretos más oscuros de su esposo, el Duque Barbazul, al recorrer siete puertas que resguardan los actos más sorprendentes de su vida, platicó quienes participan en esta obra. Tenemos dos grandes cantantes, Enrique Ángeles y Diana Aron, barítono y soprano, respectivamente. Está la orquesta juvenil universitaria Eduardo Mata, y bueno, un equipo técnico y creativo muy amplio y muy profesional que está prestando su talento y su esfuerzo para llevar a cabo una compleja puesta en escena de esta ópera. La soprano Diana Aron comenta que este proyecto está pensado para que todos los artistas en formación amplíen su conocimiento cultural y musical. También tienen acceso a espectáculos multidisciplinarios de muchísima calidad, que te dan la vivencia de todas las artes en un mismo lugar. Por ejemplo, aquí tenemos actuación, tenemos música. Delgado explica que se realizaron sesiones donde analizaron la historia y los actores se desenvolvían de acuerdo a los personajes y el canto, ya que interpretan en idioma húngaro. El Castillo de Barbazul es un proyecto muy ambicioso, desde hace más de 40 años no se presenta en México. Es una ópera que tiene un proceso de obtención de derechos muy difícil y la UNAM se propuso este año poder presentarle al público y finalmente estamos a punto de estrenarla. Diana comenta que iniciaron este proyecto hace casi un mes y aconseja a los artistas en formación para que logren sus objetivos. Es muy complicado ser arte en este país, entonces yo recomendaría que nos aliáramos entre nosotros, entre artistas, entre músicos e hiciéramos nuestros propios proyectos, hiciéramos nuestras propias fuentes de trabajo. Si tienes una inquietud por algo, tú haz el primer paso y que además nunca dejes de prepararte y que no esperes nada a cambio, sino que lo hagas por amor a esto, que estés 100% seguro que esto es lo que quieres hacer y que mueres por hacerlo. El atractivo de la oferta hace que se interese el público y salga satisfecho, pues a pesar de que se respeta la ópera original, se apuesta por lo contemporáneo haciendo juego con las luces LED que recrean escenarios medievales de una forma estética no realista. Creo que puede agradar mucho al público habitual de la ópera, pero también al nuevo espectador, a que el nuevo espectador descubra que esto existe, que este tipo de trabajo, porque a nivel musical es un clásico, o sea, es maravillosa. Este festival se distingue porque acompaña a creadores jóvenes para que desarrollen sus propuestas y a profesionales para que presenten fragmentos de sus obras. En esta, su segunda edición, cuenta con 41 actividades y participan más de 700 artistas. El arte es una alternativa para plantear soluciones a problemas cotidianos. Ese fue precisamente el tema central del seminario Grado Cero, impulsado por la UNAM y la Secretaría de Cultura. Como parte del ciclo de conferencias del Seminario Teórico Práctico Hashtag Grado Cero, una iniciativa del programa Arte, Ciencia y Tecnologías, creado por la UNAM y la Secretaría de Cultura, se realizó la sexta sesión en la que Paulina Cornejo conversó con el público acerca de la relación entre procesos curatoriales de arte contemporáneo y la generación de tácticas para mejorar entornos sociales concretos. Residual fue un proyecto de colaboración entre el MUCA Roma y la Dirección General de Tres Visuales de la UNAM y el Instituto Goethe, que buscaba resolver de alguna manera o hacer propuestas para la problemática de basura en la Ciudad de México a través de ocho intervenciones artísticas en la ciudad. Estas ocho iniciativas fueron hechas por cuatro artistas alemanes y cuatro mexicanos que trataban el tema de la basura de manera propositiva, generando soluciones creativas. Por ejemplo, teníamos un proyecto que era el Instituto de la Basura, que estaba en el Museo del Estanquillo, que buscaba conversaciones entre distintos actores que tenían distintos niveles de participación en toda la problemática de la basura o de los residuos o de los desechos. Entonces, los invitamos a conversatorios, desde líderes de Pepena hasta personas que estaban ya a nivel industria de separación de PET, por ejemplo. Entonces, estas eran conversaciones abiertas al público. Durante la charla, habló sobre su libro 100 tácticas creativas para seguridad ciudadana, que se publicó en el año 2012 y que habla sobre la creatividad y cómo la estimulación ayuda a crear proyectos comunitarios y estrategias enfocadas en la solución de problemas de inseguridad de los grupos vulnerables, de la cohesión social, la recuperación de espacios públicos y la seguridad ciudadana. Muchas de las personas que nos conectamos a través de ese proyecto y que siguieron trabajando en gobierno federal, creo que por lo menos yo quiero pensar que hubo un cambio, por lo menos en su manera de ver las cosas, ¿no? O sea, por lo menos en ver todas las cosas que se pueden hacer. Con el libro mismo, o sea, a mí me ha pasado que conozco personas que trabajan en gobierno que saben que existe el libro, ¿no? Y que dicen, oye, sí, o sea, te hacen algún comentario como nos interesó muchísimo esto. Cornejo comenta que los vínculos de apoyo entre universidad y comunidad se logran teniendo en cuenta las necesidades de las personas que viven alrededor del instituto para lograr acuerdos de cooperación. Una práctica socialmente responsable y de sentido de comunidad sería, pues, voltear a ver a tu vecino y tratar de, desde ahí, integrar algo mucho más comunitario y mucho más de integración, ¿no? Entre la comunidad del campus, la comunidad universitaria y los vecinos que de alguna manera, pues, te puedes convertir en el peor de los vecinos como universidad o te puedes convertir en un recurso valioso para esa comunidad. Dijo que para trabajar en cualquier proyecto se requiere conocer el tema, así como volverse especialista en él. Yo decía, a ver, algo que tenga impacto social, pero, ¿no? Y me volví una obsesiva de la basura, pero no nada más por la basura, o sea, porque yo quería explorar el tema de la colaboración de si un artista podía hacer un impacto social y creo que ahí empezó todo. O sea, para mí ahí empezó todo, ¿no? Al rato se convirtió en diseño social, o sea, este, pero, pero si no tienes esa pasión por un tema, pues vas a poder tener, es como, es como estar diseñando desde arriba. Este seminario cuenta con una sesión por mes con distintos invitados en diferentes sedes y en esta ocasión se celebró en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM. Y hoy en el estudio de Interfaz nos acompañó la licenciada Teresa Hernández, directora de Alianzas Estratégicas del Consejo de la Comunicación, quien nos habló de la edición número 13 del Concurso Nacional de Dibujo Infantil que organiza esta institución. Veamos qué nos dijo. Y la verdad estamos muy contentos, pues, porque esta es la tercera edición ya del Concurso Nacional de Dibujo Infantil y como lo dice el nombre es Diviértete Leyendo en Familia. Y lo que queremos es rescatar esta parte de la comunicación y la convivencia familia y cómo la lectura puede ayudar a esta, porque la lectura es la que ayuda a unir y aunado a eso, pues también recordemos que la educación es una corresponsabilidad de maestros, padres de familia y directivos. Y eso es lo que ayuda a que el niño pues tenga mayor seguridad y vea los beneficios de la lectura para tener mejor imaginación y desarrolla la creatividad. Nosotros tenemos previsto que lleguemos a más de 90 mil dibujos, eso fue lo que tuvimos el año pasado, este año más bien vamos por 100 mil dibujos, esperamos llegar. Entonces imagínate 100 mil dibujos y van a ganar 6 ganadores. ¿Qué van a tener estos 6 ganadores? Van a venir 3 días a la Ciudad de México con su padre de familia o su tutor y van a estar disfrutando de diferentes juegos o centros de diversiones, no voy a decir los nombres, pero es una experiencia increíble porque pueden venir niños que jamás han viajado en el avión o que viven en la sierra y es una experiencia impresionante para los niños porque son capaces de ver que tan chiquitos han logrado algo tan grande, ¿no? Aunado a eso, pues se van a ganar una laptop, una bicicleta, tablets, pero lo más importante también es que les vamos a dar una biblioteca familia y no solamente ganan los niños, sino también los maestros, los directivos y la escuela de estos niños ganadores, que eso es lo más importante. Como te comentaba, el tema de la educación es una corresponsabilidad entre padres de familia, directivos y alumnos y es por eso que también estamos dando estos premios. Y este viernes, Ana Cristina Olvera también conversó con Miozodis Cantú Reyes, promotora de lectura de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, quien nos habló de un interesante proyecto, una iniciativa de fomento a la lectura en ambientes hospitalarios. Pues mira, es más bien una investigación, son los hallazgos de investigación de maestría que se realizaron a partir de un proyecto de la Secretaría de Cultura. Yo soy trabajadora de la Secretaría de Cultura de hace muchos años y mis proyectos de investigación en la maestría y ahora en el doctorado son de programas de fomento a la lectura en los hospitales, impulsados por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. En ese entonces se impulsaron muchos proyectos de fomento a la lectura, iniciados, planificados, proyectos ideados por Paloma Saiz Tejero y Paco Ignacio Taibo II. Ellos iniciaron estos proyectos para leer de boleto en el metro que seguramente conocen, algunos proyectos con policías, con bomberos y este en especial que fue sana sana leyendo una plana del que fui responsable. Un proyecto que se impulsó en los hospitales pensando en los pacientes que están mucho tiempo en espera de que los atiendan en unos en consulta externa y los que se encuentran hospitalizados que están también en espera a que les hagan alguna intervención o en espera de su pronta recuperación. Se pensó en estos tiempos que los pacientes están muy ociosos, muy angustiados, muy estresados. Entramos a los hospitales con libros en salas de hospitalización para préstamo con los pacientes que se encontraban en cama, con lectores en voz alta que son unas maravillas para fomentar la lectura, son unos guerreros no solamente en los hospitales sino en muchas partes, en muchos espacios difíciles. Estos promotores de lectura que fueron gente de psicología, de teatro, incluso carreras que no son afines un poco a esto como químicos, no sé, pero gente que gusta de la lectura, hacerles la lectura a los pacientes hospitalizados. Hicimos, ahorita estaba recordando con el concurso del bloque pasado, concursos de cuento y poesía para personal médico y administrativo porque los pacientes se recuperan y se van, pero el personal médico y administrativo se queda ahí y tiene unas historias maravillosas. Entonces se generaron proyectos de creación y apreciación literaria con el personal médico y administrativo y después se generaron concursos de cuento y poesía con este personal. Unas cosas maravillosas que surgieron, carteles literarios que se pegaban en consulta externa. A partir de ahí nosotros hicimos un, este proyecto surgió con muy buenas intenciones, con muchas ganas, con mucho ímpetu, haciéndolo todo nosotros pensando de la mejor manera. Pero bueno, por supuesto, era un proyecto que se estaba piloteando, comenzó en el hospital de Ticomán con el doctor Rolf, que ya no está con nosotros, pero bueno, comenzó con ese hospital y después siguieron los otros ocho hospitales de la Ciudad de México y dos pediátricos con los que trabajamos mucho tiempo. Estas antologías de las que te hablo participaron muchos autores, pensamos sobre todo autores mexicanos y que vivieran en la ciudad para que en algún momento dado pudieran acompañarnos a los hospitales. Estuvo la maestra Quetana Bá Gómez, que es una cuentista y una novelista maravillosa, la maestra Anamari Gomis, el maestro Felipe Garrido, Rafael Pérez Gay, bueno, muchos autores maravillosos. El criterio que nosotros utilizamos para esta selección fue pensar en temas que no fueran, pues que tuvieran un tono triste, un poco bajoneado, más bien que fueran generosos en relación a la animosidad, que le pudieran inyectar un poco de ánimo, de alegría a los pacientes. Entonces son textos muy ligeros, muy fáciles de leer. La tipología es grande, porque cuando tú entras a un hospital, te quitan los lentes, si tienes lentes de contacto también, entonces de pronto es difícil para una persona que no ve bien, pues hacer una lectura. Entonces, bueno, esos fueron un poco los criterios. Al principio se comenzaron a pilotear, pero, y bueno, eso sigue pasando, pues estaban tan padres los libros que las personas se los llevaban, y bueno, estaban totalmente contemplados para eso, incluso los del metro también. Pero de pronto también se los llevaban porque no acababan la lectura. Entonces, por eso se pensó en poesía y en cuento corto o fragmentos de novelas. Eso fue un poco el criterio para las antologías que se hicieron. Y hoy inicio la 37ª edición de la Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional y tuve la oportunidad de enlazarme al estudio de interfaz con Ana Cristina Olvera para conocer más detalles sobre este gran evento. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ana, y a todo el auditorio de interfaz. Los saludo con mucho gusto desde la 37ª Feria Internacional del Libro del Instituto Politécnico Nacional. Esta feria que da inicio el día de hoy y estará hasta el domingo 9 de septiembre en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet de Zacatenco, Ciudad de México. Te comento, Ana, que este año el país invitado de honor es Corea del Sur. Habrá un programa muy extenso de actividades, talleres, conferencias, presentaciones de libro y por primera vez el Instituto Politécnico Nacional otorga un galardón por su destacada obra, trayectoria y aportaciones al país a Miguel León Portilla y Pablo Rudomín. Y bueno, Ana, también te comento que me encuentro ahorita con el licenciado Óscar Taimani. Él es encargado de acuerdos de la dirección de publicaciones del Instituto Politécnico Nacional. Muy buenos días. Buenos días. Quiero preguntarle primero que nada, ¿cuál es el objetivo general de realizar esta feria? Bueno, la feria es para nosotros es una fiesta. Es el poner los libros al alcance de la gente, al instituto y al público en general. Ese es el atractivo. No perdemos, tenemos actividades culturales, tenemos conciertos, tenemos área de niños para que nos puedan acompañar toda la familia. Tenemos un planetario móvil, tenemos los conciertos. Hoy iniciamos con Celso Piña en la inauguración a las 3 de la tarde. Todavía así nos pueden alcanzar. Por aquí los vemos. Tenemos tres pabellones. Un pabellón editorial muy grande con donde se encuentran todas las editoriales más grandes de toda la república. Tenemos un pabellón tecnológico donde se encuentran pantallas, donde pueden ver tecnología, robots, todo lo que es virtual. Tenemos un pabellón internacional donde nos acompañan varias embajadas. Tenemos ahorita por comenzar la inauguración. Y bueno, pues es una fiesta. Estaremos muy atentos e informándoles sobre todo lo que se desarrolla en esta feria. Bueno, regreso contigo al estudio. Y hoy en los deportes, mi compañero Lalo Gaitán nos presentó un trabajo especial sobre las becas deportivas que ofrece la Universidad de Guadalajara. El programa deportivo de la Universidad de Guadalajara se ha ubicado como uno de los más exitosos a nivel nacional, el segundo mejor de todo el sistema universitario para ser exactos. Su posicionamiento se ha modificado favorablemente en los últimos dos años de una manera notable. En la pasada Universidad Nacional 2018, el contingente tapateo se ubicó en la segunda posición del medallero tan solo por detrás de la Autónoma de Nuevo León. La excelencia institucional, es decir, en el aspecto académico, deportivo, cultural, se ha concretado a través de diferentes herramientas. Una de ellas son las becas. El deporte, uno de los principales pilares educacionales de la UDG, ofrece este beneficio. Logramos en la Universidad de Guadalajara 375 becas, que es histórico. Nosotros teníamos un apoyo nada más a 40 deportistas en lo económico, en el área de terapeutas, vitaminas, suplementos, tratamiento metodológico de nutrición, a todos, a los más de 600 deportistas. Pero sí, el 50% ahora tiene una beca con un salario mínimo. Compromiso, esfuerzo, sacrificio. Obtener una beca deportiva en la Universidad de Guadalajara y mantenerla, implica doble responsabilidad para los estudiantes que gocen de este apoyo. Es realmente resaltar la formación de estos chicos, el carácter, en el tiempo que he estado yo conviviendo con ellos. He visto la validez que le dan a lo que son los momentos del calentamiento. La excelencia atlética y académica es sinónimo de buena cosecha en la máxima casa de estudios jalisciense. El esfuerzo en el aula y en sus respectivas actividades deportivas es valorado y redituado por la UDG. Además, este beneficio es plural e incluyente. Es decir, no solo estudiantes provenientes de territorio tapatío pueden aplicar para una beca, sino que el talento proviene de gran parte de la República Mexicana. Se traen personas de Colima, de Ciudad Juárez, de Chihuahua, de México, de Sonora. La unidad de alto rendimiento de la Dirección de Deportes es la encargada de recibir las solicitudes, valorarlas, aplicarlas, tomando en cuenta diversos aspectos en la vida universitaria y atlética de los estudiantes. Ellos saben que primero hay que ser alumno para poder participar en estos eventos. De aquí a la universidad, que es el próximo año en Nápoles, Italia, tendrán ellos la oportunidad de integrar a nuevos elementos, pero sí seguirse concentrando con todo y su terapeuta para que sepa bien lo de las lesiones que tiene cada uno y cómo tratarles previo a las competencias. De cara a la Universidad Mundial Nápoles 2019, la Federación Internacional de Deporte Universitario redujo el límite de edad a 25 años, situación para la que será necesario trabajar a mayor profundidad en la capacitación y desarrollo de talentos deportivos, tarea que es apuntalada con los planes de becas. Ya nos mueven las edades, ya no es de 27 años 11 meses, ahora lo máximo son de 25 años, la Universidad de Guadalajara, fuera de uno, seguiremos con el mismo equipo. Piensa y trabaja, reza el lema de la Universidad de Guadalajara, una prestigiosa institución que desde sus cimientos, ideología, estatutos y normativa, tiene implícito el compromiso de formar buenos mexicanos, ciudadanos productivos, profesionales de excelencia y deportistas triunfadores. Llegamos al final de Extracto con lo mejor de Interfaz. Todos los días le estaremos presentando este resumen de nuestro programa matutino. Y no se pierde el lunes la información educativa de la mano de Ana Cristina Olvera y Omar Cepeda de 9 a 10 y media de la mañana en Interfaz. A las 9 de la noche sintonice EduBite con mi compañero Enrique Lascano, quien le traerá lo más relevante de la agenda educativa. Y cierre el día, por supuesto, con este resumen y no olvide seguirnos en nuestras redes sociales. Soy Mildred Martínez y en nombre de todos los que hacen posible este esfuerzo informativo, gracias por su atención, excelente fin de semana.